Buenas tardes, sea bienvenido a la información deportiva al mediodía. Luego de las subseries de entresemana, la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol va perfilándose en la segunda mitad ya del campeonato. Los Gallos son dueños de la cima, un equipo que se ha ganado el puesto con su buen juego y un balance de 29 y 17. Están cerca de convertirse en los primeros en arribar a 30 victorias esta temporada. Mayabeque por su parte continúa en la segunda posición a solo un juego de distancia mientras Ciego de Ávila mantiene balance de 28 y 18. Esta primera mitad está matizada por el repunte de equipos como las Tunas, Industriales y Granma y por la permanencia a contramarea de unos cocodrilos que han sufrido muchísimo en las últimas jornadas. En la segunda parte de la tabla, Pinar del Río encabeza la lucha por subir y un pelotón de Astartemisa, en caso de conseguir por supuesto alguna racha ganadora, pudieran verse en la pelea por buscar los ocho primeros. Guantánamo y sobre todo Cienfuegos parecen fuera de combate pese a tener opciones matemáticas. Y luego de la inesperada barrida de Industriales a Santiago de Cuba en el latino y así conseguir su quinta victoria al hilo, el mentor de los Industriales, Guillermo Carmona, ofreció sus valoraciones al colega Guillermo Rodríguez. Sí, muy contento, sobre todo ahora con este juego, de la forma que se decidió, ya todos vieron con dos sábados con el ron de Menocal, muy contento. Me puse porque le había hecho los seis, creo que le bajó el ron con el party y seguió. Por eso fue que yo salí corriendo como si hubiéramos ganado el campeonato. Las series como siempre, las series contra Santiago siempre son fuertes, son bien emotivas. O sea, ya vino, lástima que no había tanto público como cuando se jugaba anoche, pero bueno, las congan y mando por ambos lados. Por un lado la de Industriales y por otro lado la de Santiago. La gente pasaron un buen fin de semana. ¿Qué cambió en este equipo después de jugar mal como visitante y bueno, aquí ahora con estas cinco victorias consecutivas? Sí, lo que ha cambiado es que nosotros en la gira teníamos carencia de algunos jugadores que no pudieron hacer el viaje. Lámese Peñalbert, Dairon, Peñalbert el pinche, también Eric Cristian. Y eso nos afectó mucho y también sucedió que por allá tuvimos algunos muchachos que se nos enfermanos con el problema del agua y eso. Pero bueno, ya aquí tenemos el equipo que a ese lo incorporó Jozán Peñalbert, el lanzador, y ya tenemos ya todo el grupo completo. Me parece que ahora, bueno, ya tenemos más posibilidades. El equipo ahora se dio con una buena respuesta. Y en menos de media hora, cuatro cubanos combatirán por el título de sus divisiones en el campeonato continental de boxeo con sede en Guayaquil, Ecuador. Damián Arce, en los 54 kilogramos, se medirá al dominicano Rodrigo Marte. Erislán Romero, en los 51, va a enfrentar al estadounidense Aaron Hill. En 60, Rafael Holwert batirá puños ante el dominicano Miguel de la Cruz. Por último, ya asegurado para el cartel final desde hace unos días, se encontraba Billy Rodríguez en los 48 kilogramos que deberá pelear ante el guatemalteco Josué López. Y el lanzador Alain Román encabeza el equipo cubano de 16 atletas que asistirá al campeonato panamericano de softball para hombres previsto para la ciudad de Argentina de Paraná del 24 al 30 del presente mes. El colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato nos trae los detalles. El certamen que otorga cuatro boletos para el Mundial de Nueva Zelanda y cinco para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, contará con la asistencia de diez selecciones, las cuales se dividirán en dos grupos. Calzarán los arreos Renier Vera y Antonio Sisto. En el cuadro harán el viaje al país sudamericano Gersander Rodríguez como capitán del conjunto, Luis Raúl Domínguez, Osvaldo Pérez, Wilfredo Sánchez y César Bouza. Los jardines serán custodiados por Yuri Rodríguez, Reinaldo Lamot, Miguel Sabirne, Roger Rosete y Aníbal Bayán. Acompañarán al avileño Román en el área de los lanzadores Guzbel Plutín y Giovanni Cárdenas, mientras el utility será Yuri Sández Ramos. Los nuestros están ubicados en la llave A junto a Venezuela, México, Guatemala y República Dominicana. En el B se encuentran los locales argentinos, actuales monarcas del Orbe, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Puerto Rico. En la dirección se mantiene Leonardo Cárdenas, quien tendrá como auxiliares a Jesús Echarte y a Cel Peña. El entrenador de picheo será Esteban Groero. También nos representarán en tierras argentinas el árbitro Michael García y el metodólogo nacional de softball Michael Ibargüen. Guillermo Rodríguez y Dalgogato, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sábado 2 de abril en todo el país, Gran Festival Deportivo Recreativo, ¡Vamos con todo! Regalo del Inter a los aniversarios 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros, José Martín. Escenario central, Malecón Habanero y sus áreas aledañas, Gran Festival Deportivo Recreativo, ¡Vamos con todo! Y hace apenas unos segundos finalizó el sorteo del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Desde lo personal veo a Francia, Inglaterra, Alemania y España, que por cierto están en la misma agrupación, y además Brasil como principales aspirantes al título. No veo ni a Argentina ni a Portugal como favoritos, pero bueno, ese es mi criterio. No obstante, disfrutar de Messi y Cristiano Ronaldo en su quinto Mundial para ambos es un privilegio. Habrá que esperar, pero bueno, me da la impresión de que este pudiera ser un Mundial para que lo gane una potencia europea. Y hasta aquí la información deportiva en la emisión de hoy. Como siempre le digo, tengo usted muy buenas tardes.